Bueno, a continuación tenemos a Andreas Cuartini. Andreas Cuartini es un profesor de la Universidad de Padova. Él está en el Departamento de Agronomía, Alimentos y Recursos Naturales, Animales y Forestales de la Universidad de Padova. Y es profesor de Microbiología Ambiental. ¿De acuerdo? Y vamos de ambiente. El señor Cuartini ha trabajado sobre una cosa que a mí me encanta y que estaba buscando hacía tiempo. Es sobre poner ciencia a una cosa que se llama la biodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a dar una charla de los trabajos que ha hecho sobre la caracterización del preparado 5500. ¿De acuerdo? Y él tiene una amplia experiencia en intentar ver ciencia en la biodinámica. Y bueno, la flora es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Y estoy aquí para hablarles en un idioma que no es el mío, pero esto capita. De una cosa que también no es la mía, porque yo no soy un biodinámico, soy una persona que hace ciencia, método. Y este slide puede acceder a cualquier una película que estaba a 300, pero aquí vamos a hablar del preparado 500 con rigor científico. Esto es difícil para algunos de nosotros, a veces, y aquí mi misión es de hablar sobre partes sin defender la biodinámica. De lo contrario, podría atacarla un poco, porque el rigor científico es tratar una materia con el método de la ciencia. La ciencia es imparcial. Se podría decir, esta es Sparta, por quien se acuerda de la película. La ciencia es Sparta un poco, porque no trata con favor las materias, la trata con objetividad. Entonces, vamos a ver el objeto de nuestros estudios. El cornoletame, lo llamamos en Italia, se llama el preparado 500, el estiércol en el cuerno. Es una cosa que en biodinámica se hace poniendo estiércol de vaca en los cuernos de vaca y enterrándolos para cinco o seis meses, desenterrándolos, y el contenido ha maturado, no es parecido al estiércol, es un poco como un compost, no tiene un mal olor, y se resuspiende en una cantidad de agua y se rocía sobre los campos. La cantidad de preparado es 200 gramos para 70 litros de agua para una hectárea. Entonces, es una pequeña cantidad a nivel estructural, no puede ser como una fertilización orgánica estructural, es algo que sí funciona, funciona en pequeñas dosis. Aquí no estoy diciendo que la biodinámica funciona, que es efectiva, esta es una otra cuestión, pero es también un falso problema, porque todas las prácticas agronómicas, orgánicas, convencionales, pueden funcionar o no funcionar, depende del campo, del clima, del año, y de muchas condiciones experimentales al contorno, alrededor, que no vamos a controlar. Hay inoculantes micróbicos que son efectivos en algunos campos, otros que no dan resultados, entonces pueden controlar muchas publicaciones sobre la aplicación de biodinámica, y hay estudios que buscan diferencias significativas, hay otros que no buscan nada de particular, pero esto no es el punto. El problema aquí es caracterizar, ver cosa tenemos en el preparado, de un punto de vista objetivo. Aquí, esta publicación, hemos estudiado el preparado a nivel químico. Bueno, se hemos ido a ver la composición en compuestos químicos, si puedes ponerla en modalidad presentación. ¿Cómo se hace una… Una análisis química se hace con técnicas como la gascromatografía y la espectrometría de masa para ver el contenido de compuestos químicos. Y en un material como ello, hemos trovado de los componentes como ácidos grasos. Yo no toco nada, puede ponerla. Ok, pero en la modalidad presentación, si puedes, ¿puedo hacerlo yo? Aquí vemos un pirogram, un análisis de gascromatografía con los diferentes componentes que se separan dependiente de la composición química en materias más grasas o aromáticas y entonces conseguimos una caracterización de lo que es químicamente esto preparado. El resultado ha sido comparado con lo de un compost, porque la cosa que más parece a un preparado como esto es el madurar del estiércol en los cúmulos de compost, que son… Si yo puedo hacer algo así. Dime. La diferencia entre el preparado 500 y el compost fundamentalmente estaba en la proporción de compuestos químicos hidrofóbicos y de los derivados de la lignina y otras moléculas que se encuentran entre los dos. Pero el preparado 500 tiene más compuestos moléculas que tienen la propiedad de ser signals, moléculas que pueden informar las poblaciones micróbicas de algo que los microbos pueden hacer. Hay muchos peptides, moléculas pequeñas y cosas que funcionan en la célula micróbica como información para despertarse, para hacer algo. Entonces, la diferencia entre un compost y una preparación 500 es fundamentalmente la composición. Siguiente. Una longa lista química que es un poco aburrida. Siguiente. Pero las diferencias se ven entre… Siguiente. La proporción de compuestos que están derivados de la lignina, que son más en la preparación 500 y menos en el compost a diferentes días de maturación y menos de omega hidroxiácidos y de otros compuestos como el ácido alcandioides y más alcanes. Siguiente. Esto es un otro análisis de tipo químico, es una resonancia magnética nuclear en la cual se ven las presencias de particulares moléculas que son conocidas porque inducen acciones en los microorganismos, los signals que estaba nominando, porque tenden a conferir al producto una actividad de signalación y de expresión de genes en las bacterias. Siguiente. Y, en general, tenemos un compost que es la misma cosa a la origen, pero a la fin es muy diferente, porque estando entre el cuerno, algo se pasa que cataliza la formación de cosas diferentes que son más activas para la biología. Siguiente. Una pregunta fundamental aquí, porque la biodinámica sovente es acusada de ser algo pseudocientífico porque utiliza pequeñas cantidades de este preparado y se habla de homeopatía. Se dice que es más pequeño, demasiado pequeño para funcionar, porque tenemos 200 gramos que son rociados en una hectárea, en 70 litros de agua, entonces parece demasiado pequeño. Vamos a ver si esto es verdad haciendo calculaciones. Siguiente. Esta es la resuspensión, la dinamización, se llama roteando un palo y después se suministra como un spray, se rocía para hectáreo. Siguiente. La calculación aquí es la cantidad de agua que tenemos efectivamente en un hectáreo de suelo, porque el suelo es normalmente algo en el cual el peso es formado de una cantidad de agua que si todo es normal es un cuarto del peso. Entonces, si consideramos una hectárea con una profundidad de 20 centímetros que son los que las raíces exploran mayormente, hay plantas y raíces que van más profundo, la profundidad de 20 centímetros es la normalmente explorada de las raíces. Aquí hay un paralelepípedo que ha un peso de dos mil toneladas, en el cual un cuarto es agua, un cuarto es espacio, atmósfera, y dos cuartos, la mitad, es suelo. Esto es una cantidad de 500 mil kilogramos. La siguiente. Y si nosotros vamos a calcular la dilución de algo, si hay 200 gramos para una hectárea en una cantidad de agua de 500 mil litros, el resultado es que tenemos algo como esto, 0,4 gramos en mil litros o gramos per litro con tres ceros. En química se utiliza un concepto que es la molaridad. La número de moléculas per litro correspondiente al peso molecular. Por ejemplo, el sal de cocina, cloruro de sodio, tiene un peso molecular de 60, 60, y una solución 1 molar es 60 gramos per litro de agua. Si consideramos algo que tiene un baso peso molecular, porque la composición que hemos vendido con la química, es fundamentalmente hecha de moléculas pequeñas que tienen un peso molecular entre 100 y 400. Y entonces aquí lo mismo nombre, pero esta es una coincidencia, cerca 200 es el peso molecular medio de los compuestos que buscamos, que encontramos en el preparado 500. si tenemos una molécula pequeña como esta, la concentración que corresponde a estos cálculos es algo como 2 por 10 a la menos 6 molar, 10 a la menos 6, orders de magnitud menos de una concentración inicial de un factor de un millón. La siguiente, la pregunta es a cuál concentración molar son activos los compuestos que en biología conocemos como efectivos en determinar diferencias de comportamiento en las plantas, efectos morfogenéticos, como por ejemplo este trabajo sobre las moléculas de los risobios, de los legumes, para la nodulación de alfalfa de las leguminosas, normalmente hay pequeños signales moleculares que están activos a partir de 10 a la menos 11 molar. Entonces, algo más pequeño, menos de la concentración que hemos indicado, porque nuestro cálculo precedente estaba una hipótesis que un compuesto completamente activo, en lo cual el principio activo sea 100% en el preparado, lo vamos a inocular atrás, porque hay un caballo que no, atrás, ancora, siguiente, pero así se ve solo, no hay la animación, porque el caballo, porque este caballo es algo que arriba hace, pero me cuento cosa es escribido aquí, hemos venido que una concentración de 10 a la menos 11 molar es efectiva en la determinación de funciones morfogenéticas, como los nódules de las raíces de la leguminosa y en este caso podemos considerar que en el preparado 500 lógicamente no tendremos una actividad completa, el principio activo podría ser un milésimo o un diezmilésimo del material, pero si una concentración de 10 a la menos 6 molar es lo que consiguen si rocían 200 gramos de algo para hectarea, si el preparado contiene algo que es una pequeña proporción del total, si esta fuera un diezmilésimo, tendríamos concentraciones que son activas, que son más concentradas de las que hemos pedido para los risobios, para los signales, porque 10 a la menos 6 divide por 10, ancora 10 a la menos 7, 8, 9, si podemos arribar a menos 11, 12, esto nos dice que el preparado podría contenir algo activo a concentraciones muy bajas, entonces no hay una homeopatía, estamos trabajando con concentraciones que son perfectamente normales en biología, considerando el agua por una hectarea y la cantidad que vamos a utilizar de 200 gramos per hectare, la siguiente, y si tomamos una comparación con algo que es relativo a la salud, a nuestra plática de tomar medicinales, si una persona de 80 kilogramos toma una pastilla de 25 miligrams, la proporción es una concentración final de 0,1 0,5 micromolar, micromolar es mil veces menos de milimolar y si la pastilla funciona nos dice que estas concentraciones son normales en biología, la siguiente, en zootecnia, en los animales que elevamos con alimentos, es normal de ver un incremento de peso que puede ser mucho más importante cuando utilizamos hormones de crecimiento, una suministración del hormón de crecimiento en estos animales toma resultados que son superiores a una doble ración de foraje y es algo que tiene una concentración muy baja que hace más de algo que es estructural, una vaca que come una doble ración de foraje no crece como una que tome la mitad pero inyección de una hormona de crecimiento. La siguiente. Y en biología y en medicina conocemos cosas que son activas a concentración que están mucho menos concentradas de lo que estamos discutiendo aquí porque molar milimolar micro nano esto es un buen test para su capacidad visiva y la mía también especialmente porque no tenemos el full screen pero si leen yocto aquí esto es el prefiso mil veces menos están hormonas que son activos en biología humana o animal los mamíferos a 10 a la menos 15 molar cada vez diluimos mil veces menos el compuesto de la solución la siguiente y nuestro otro trabajo ha sido sobre la microbiología el contenido de bacterios y de hongos del preparado 500 la siguiente y aquí hemos aislado las colonias de bacterias cultivables que no son la totalidad en microbiología ambiental hay una proporción de bacterias cultivables que puede ser menos de 1% del total de los bacterios vivos del contenido la siguiente esto es el test del ADN como en la CSI crime scene investigation donde hay los suspectos a identificar o el test de paternidad para los hijos es el mismo método y vamos a ver las cepas diferentes la siguiente y aquí hay una composición en el grupo de los bacterios cultivables la mayoridad son gran positivos siguiente esto es un confronto aerobios anaerobios si cultiva las platas en condiciones sin oxigen una otra componente de los cultivables puede crecer y son normalmente más menos de los aerobios los hongos tienen una concentración que normalmente es cien veces menos de los bacterios esto se pasa en muchos lugares y muestras ambientales la siguiente hemos caracterizado los enzimas del preparado esto es una arilsulfatase una enzima que es activo sobre el azufre comparando es cornoletame el preparado 500 los experimentos del gusano de seda el suelo de una granja biodinámica un otro suelo de mais fertilizado con estiércol o fertilización mineral bosques de carpe de abedul pastura pasto de zona alpina o un área húmeda hay diversas actividades y aquí es una interesante alta actividad por el corn manure el corn letame el preparado 500 siguiente muy alta cuando vamos a ver una enzima del ciclo del carbonio para la degradación de azucares de carbohidratos es alta también en los excrementos del gusano y es baja en los suelos de diversas áreas que hemos estudiado siguiente esta es una actividad particular en el ciclo del nitrógeno y ves como los excrementos del gusano tienen una alta actividad porque allí hay una degradación una mineralización que confere un olor muy fuerte de amoníaca hay la volatilización de la amoníaca y una actividad muy baja en el corn letame y nada en los solos siguiente particularmente activo es en la fosfatasi esto es el ciclo de fósforo la solubilización de fósforo que es muy importante para la nutrición mineral de las plantas en el suelo y hay una actividad alta en la área húmida y baja en los solos cultivados la siguiente quitinasi la degradación de la quitina el exosqueletro de los artrópodes de los insectos y de los hongos muy activo el cornoletame la siguiente esta es la esterasi una enzima que cataliza la degradación de compuestos aromáticos importante en el bioresanamiento en el tratamiento de suelos con pollution con un inquinamiento de compuestos problemáticos y también muy alta la actividad del preparado 500 la siguiente entonces hemos encontrado actividades enzimáticas de alta intensidad una otra cosa una otra pregunta es hace algo a las plantas hay una estimulación de crecimiento y los test característicos para ver si algo tiene una actividad hormonal para las plantas con plantas modelo la siguiente demostraron que hay una actividad de auxina es lo mismo resultado que tendrías si utilizar auxinas de planta entonces los bacterios o los hongos los microbos que hacen el preparado 500 en el cuerno producen auxinas y auxinas hacen crecer las plantas entonces tenemos informaciones que nos dicen que esto preparado potencialmente es un concentrado de compuestos activos en el suelo y con las plantas la siguiente y aquí un summary de lo que hemos decidido a nivel químico las análisis indican la presencia de muchos compuestos que son activos por el metabolismo micróbico y la estimulación del metabolismo micróbico y la siguiente de las plantas para el comento sobre la dilución hemos venido que no se trata de una homeopatía porque las concentración per hectarea son muy altas si comparadas a otras cosas en biología la siguiente y la última parte de esta historia es nuestro otro trabajo sobre el catabolismo de la queratina porque los cuernos son hechos completamente de queratina vamos a ver cómo se ha estudiado esto una cosa importante que se sabe en biodinámica es que el estiércol debe ser recogido fresco inmediatamente en el mismo día que la vaca lo produce para el riempimiento para rellenar los cuernos la siguiente y la otra información que hay de la práctica de biodinámicos es que los cuernos pueden ser utilizados diferentes veces para cuatro o cinco años después acaban delgados subtil no se pueden utilizar más esto es un otro elemento interesante porque la sugerencia es que algo se pasa que es relativo a la parte interna de los cornos que probablemente se desgasta se degrada y es hecha de proteínas la queratina es una proteína la siguiente nuestro experimento ha sido de considerar que hay muchos bacterios y hongos en el material un tercio de el estiércol de los animales es hecho de microbos bacterios hongos y cuando lo pones en el cuerno hay una serie de especies una comunidad micróbica particular que va a hacer un trabajo la siguiente nuestro experimento ha sido de estudiar el proceso con un desotierramiento prematuro porque normalmente se llenan los cuernos se entierran y en cinco meses de octubre al año siguiente se disentierran para tomar el contenido nosotros hemos analizado lo que se pasa a momento inicial con el estiércol a 40 10 a 85 a 150 que es lo estadio final en esto hemos analizado diferentemente la capa exterior y la capa interior del material y la cosa interesante es que la capa exterior es normalmente muy madura y la interior es menos si vas a analizar en estos desotierramientos el olor del material el color la parte interna la capa interior es la última que madura esto es importante porque nos dice que la maduración es como se dice centrípeta verso el centro a partir de la parte exterior y entonces el cuerno hace algo que es importante para la maduración para el acabar algo que no tiene más el olor del estiércol y parece un poco un compost la siguiente y el análisis de estas muestras que tomemos a diferentes tiempos se ha hecho con la secuenciación del ADN siguiente con un protocolo de tipo molecular se aísla el ADN y el secuenciador lee el ADN el resultado son muchas secuencias la siguiente estas secuencias son relativas a una parte del genoma a un gene que tiene información sobre la identidad de una especie es el gene para el ARN ribosomal que es diferente en todos los organismos nosotros incluidos y entonces puedes clasificar las especies leyendo y comparando las secuencias de esto viene la siguiente el resultado de estas análisis es una aburrida lista de cien páginas de este tipo donde tiene la concentración la abundancia el nombre de secuencia de una especie y esta es una lista sabemos quién son el género la especie la familia la clase el ordine el film y la siguiente se puede tratar esta matriz como una checklist de especies como uno hace en zoología o en botánica y comparar cuánto parecidas son las comunidades aquí esta análisis de clúster es simplemente para mostrar que las muestras réplicas se clústerizan junto y hay diferencias entre el momento inicial y el momento final entonces todo se pasa como una maturación una sucesión ecológica de especies y hay diferentes nombres de hongos y de bacterias en el tiempo normalmente hay un nombre inicial y un incremento de biodiversidad y después puede ser un decremento o un incremento según el tipo de microorganismo bacterias o hongos la siguiente esta es una visualización a histogramas de la cantidad de los bacterios aquí es el estiércol inicial que es relleno de bacterios gran positivos del film firmicutes nosotros tenemos lo mismo en el nuestro microbioma la análisis de las hueses humanas es normalmente simile a la de la vaca firmicutes y bacteroidetes y la relativa concentración de estos dos grupos dos fila determina nuestra tendencia a un incremento de peso o un demagrimiento aquí tenemos una sucesión y al empiezo tienes muy rico estiércol con firmicutes y a la fin los actinomisetes toman la preponderancia la prevalencia de las presencias y los firmicutes son menos esto es el suelo de la hacienda biodinámica donde las vacas pasturan que es un poco más parecido al producto final del preparado 500 muchos actinomisetes y poco firmicutes la siguiente esta es un análisis multivariada de los datos para ver que hay una grande diferencia entre el suelo de la hacienda el estiércol inicial y las comunidades sucesivas de bacterios o de hongos la siguiente particulares hongos que se encuentran en el horn manure en el preparado 500 son estos blancos aquí al microscopio óptico y la secuencia de estos separando individualmente indica el género scutellinia la siguiente otras cosas que se pueden encontrar y son normalmente sinónimos de una buena maturación del preparado son otros hongos que se presentan así y la secuencia es indicativa del género coprinopsis coprinopsis es típicamente encontrado sobre los excrementos en natura la siguiente y aquí una cosa importante hongos la maturación del material el hongo más presente el más abundante cerca la mitad de los hongos aquí es un hongo que se llama crisosporium vallenarense que es en el orden de los onigenales son los hongos que degradan queratina esto es sorprendente porque el cuerno es hecho integralmente 100% de queratina y los onigenales son típicos de substratos ricos de queratina que pueden ser no simplemente los cuernos pero también otras partes de animales o humanas el pelo las onjas las pesunas pesuñas uñas pesuñas garras plumas partes de animales que son hechos de la misma cosa de queratina esto es una interesante conexión de tipo catabólico entre el estiércol y el cuerno la siguiente esta es la prevalencia del hongo en el estiércol inicial y después hay una sucesión donde el hongo de las onigenales queratinolítico deviene menos representado porque la queratina ha sido degradada la parte del cuerno la cual es a contacto con el estiércol es degradada desgastada da la acción del hongo queratinolítico la siguiente estas son diferentes cosas que todas son hechas de queratina como hemos decido las pesuñas los picos las plumas la siguiente pero hay un otro lugar donde encontramos la queratina en una manera más sutil y delgada son nuestras mucosas epiteliales la siguiente esta es una visualización con una coloración en fluorescencia de un retículo de queratina sutil de células de epitelios intestinales la siguiente porque tenemos la queratina en nuestras mucosas interiores porque hay una acción de tipo mecánico la peristalsi de las heces es algo que estresa mucho las mucosas y entonces hay algo que es una molécula resistente como un network una red de tipo filamentoso que es una manera de hacer resistentes las mucosas y esta es la explicación porque un hongo de el estiércol es queratinolítico porque encuentra mucha queratina en todo nuestro intestino la siguiente esta es una otra información la queratina es una proteína particular porque es muy rica en azufre aminoácidos como la cisteína son muy abundantes en la queratina mucho más que en las otras proteínas medias es una proteína rica de azufre la siguiente y azufre es un elemento fundamental por la vida por la célula por nuestra biomasa porque hacemos hechos de carbonio de oxígeno de nitrógeno de fósforo de hidrógeno y de azufre porque hay azufre en las proteínas en los aminoácidos como la cisteína o la metionina y en algunos coenzimas la siguiente y la explicación de todo esto es que aparentemente los microbos que están en el estiércol trabajan como mineros entre el corno porque el corno es como una mina rica de azufre porque es integralmente hecho de queratina que es la proteína más rica de azufre que conocemos en biología y la liberación de azufre es fundamental para el desarrollo de las comunidades microbianas que no tienen bastante azufre en el estiércol y disfrutan el azufre que el hongo queratinolítico de las oniguenales está minando por ellos y esto desarrolla toda toda la sucesión ecológica que hemos pedido en el preparado 500 la próxima entonces los take home messages aquí son que el pasaje en el cuerno es importante para la maturación hemos hecho también experimentos con bodellas de vidro o recipientes de plástica pero no hay una maturación como la que se pasa dentro el cuerno aquí tendría un estiércol que aún sabe de estiércol a la fin de la maturación mientras en el cuerno se madura perfectamente en algo diferente la próxima y nuestras interpretaciones aquí son que el preparado 500 parece un carrier un transportador en el suelo de microbos activos pero sobre todo de los productos las sustancias estimuladoras que son contenidas de la análisis química en el preparado 500 y la próxima esto es un trabajo que pueden leer a esto indirizzo link web y hemos contado todo lo que veo contado hoy y lo pueden leer liberamente esto es un preprint accesible a todos donde hemos hablado de un rational link un tipo de implicación racional porque el comento final es que aquí hemos encontrado una sort of explicación lógica del por qué se pone algo como el estiércol entre algo como el cuerno y la cosa que es interesante es que todo esto ha sido prescribido hace cien años en 1920 de Rudolf Steiner que era un filósofo no tenía conocencias de proteínas de la composición de proteínas de queratina en el corno y tampoco de la presencia de un hongo queratinolítico en el letame pero su consejo de juntar el estiércol con el cuerno se demuestra aquí interesantemente exacto como si por darme un ejemplo si habíamos un bosque yo podría enviar en el bosque un equipo de personas en la cual la mayoridad sean los que cortan el madera leñadores pero Steiner no sabía que allí había algo como un bosque porque la queratina que es el substrato específico para los queratinolíticos no no es algo que es transparente cuando te miras un cuerno esta es una conocencia científica que él no tenía y decidir demandar el estiércol en el cuerno es como enviar un equipo en un lugar sin saber que es un bosque y sin saber que en el equipo tiene un montón de leñadores esta es la cosa que por nosotros es un poco sorprendente para no hablar bien de la biodinámica pero hay algo que es extraño en una plática extraña que aquí probamos a comentar y las preguntas serán bienvenidas gracias por la atención y ambos los